y ya abren las compuertas y están en carrera sentenciado medio cuerpo al frente en los primeros 100 metros le ataca adentro bungee jumping a medio cuerpo en el tercero acantilado a medio en el cuarto adelanta junto a la valla interior cocos platini en el poste de los 800 cocos platini pasa a la delantera y despega un cuerpo sentenciado para la segunda posición a dos cuerpos luchan el tercero bungee jumping acantilado y a la parte de afuera está el ejemplar el dog cuando van ahora a los 400 metros finales sentenciado pasa nuevamente a la delantera ya se cayó cocos platini entrando en la recta y hay otro ejemplar indigore también se cayó en los 200 finales sentenciado despega no menos de seis cuerpos para el segundo está colocándose ahora el ejemplar el don pero sentenciado gana fácil por no menos de seis cuerpos para el segundo el don el tercero de bungee jumping cuarto quedó súper diego cuarto y último último va a llegar ahora don yuji Casi 200 metros detrás del grupo. Gracias por ver el video.